¿Qué es la estrategia sin tregua para combatir los símbolos del mal y especialmente del Clan del Golfo? A partir del esfuerzo de inteligencia y judicialización de nuestra policía, en conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea, logró abatir a 11 miembros de una estructura del Clan del Golfo que operaba en la zona rural de Ituango, con afectaciones muy graves desde el punto de vista de afectaciones que tenía este grupo por narcotráfico, por microtráfico, por desplazamiento forzado, por asesinato de líderes sociales e inclusive precisamente extorsiones que se presentaban en esa región. En esa lucha precisamente contra ese símbolo del Clan del Golfo, la Policía Nacional logró la incautación precisamente de una aeronave tipo ultraliviano, sin matrícula de identificación, que llevaba 183 kilos de clorohidrato de cocaína, dirigido a Centroamérica, un operativo especial de 40 hombres de nuestra policía, en conjunto con la DEA. Se lograron llegar a una pista clandestina ubicada en el Valle del Cauca, en la vereda del Silencio, en el municipio del Restrepo, donde además también fue hallada una camioneta tipo Jeep Cherokee que tenía precisamente los 183 kilos de cocaína. Quiero felicitar a la Policía Antinarcóticos e invitar y decirle a los colombianos, aquí sin tregua seguiremos en la defensa de los colombianos y especialmente de departamentos, como el caso de Antioquia, en donde ahora tiene un factor menos de violencia porque hay un símbolo menos del mal, como es el caso de esa estructura del Clan del Golfo. Un paso más en lograr más tranquilidad, más seguridad, menos narcotráfico y por el contrario más seguridad para todos los habitantes en el departamento del Valle del Cauca. Gracias por ver el video.